A sus 75 años, el cantautor catalán Joan Manuel Serrat deleitó a los bogotanos con La Marea del Mediterráneo. Los asistentes vivieron dos días consecutivos de trova y romanticismo. Joan Manuel Serrat en Bogotá por dos días consecutivos deleitó a los colombianos en sus dos presentaciones en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. El cantautor catalán interpretó Penélope, no hago otra cosa que pensar en ti, y hoy puede ser un gran día. También canciones de su nuevo álbum, al cual llamó Mediterráneo de Acapó, aludiendo a la marea que lo vio nacer. La audiencia le reclamaba algunas de sus canciones más sonadas, como Aquellas Pequeñas Cosas. A sus 75 años, por lo alto fueron sus conciertos, con éxitos que lo nombraron como ídolo de la trova, en el corazón de los colombianos, Juan Manuel Serrat. ¡Adiós!